¿Qué significa hacerse mayor? Regresar a tus orígenes. ¡Mamá! ¡He vuelto! Entender a tus padres. ¿Llegamos muy tarde? No, qué va. ¿Y el segundo qué hay? Reencontrar tu pasado. Si os veis y vuelve a pasar algo entre vosotros, yo lo entendería. ¿La vas a follar antes de irte? ¿Qué se supone que debo hacer después de tanto tiempo? ¿Darte un beso o una patada en los huevos? ¿Y comemos? ¿Estás borracha? ¿Quieres que nos acostemos? ¿Cómo está la situación de la ganadería ahora mismo? La situación de la minería. ¿Qué está la situación de la construcción? ¿Eh? Nada, olvídalo. Madurar con tus amigos. Que mi novia es puta. Que se la tira a todo el pueblo mientras yo ando detrás de las vacas. Ya sé. Pero tío. Eh, si es puta es puta. ¿Algún problema? Oye, deberíamos ir yéndonos. Ya. Voy a echarle un polvo. Y sobre todo... Jundo. Engordaste, ¿eh? No. Engordaste. Y sí, engordé. Javier Cámara. Yo ya no soy así. Yo ya no soy así. Ya no soy así. Gonzalo de Castro. ¿Y para qué esta torre? Es para ver las cosas desde arriba. Malena Alterio. Estás como una regadera. Y desnuda, pierdo. La Torre de Suso. Ya no somos críos, hostia. Ahora somos adultos, hechos y derechos, con responsabilidades. ¿Te vienes de putas? Próximamente.